En la recta final de la mañana, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Otra vez, la lluvia me acompaña en casa, un café y un cigarrito pa' estar bien. Y tú estás, aún dormida en la cama y bien, voy a ver quién pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana y comprar azúcar que se acabó ayer. Y pasear al perro en la mañana, pero no, creo que me volveré a la cama. Y aturrucados, el mundo es diferente, calor humano y hambre que compartir. Y adormetidos y amontonados, de esta trinchera no quiero salir. Gracias a Gaby Guerrero y a un enorme equipo de profesionales que nos ayudan a pensar un poco la realidad en la que estamos viviendo. Bastante compleja, ustedes ya lo saben. No hay nada que yo les pueda decir que ustedes no viven, no perciben, no sienten y no se dan cuenta en el día a día. Cuando se levantan, cuando van a hacer las compras, cuando tienen que pagar el colegio, las expensas, etcétera, etcétera. Una situación difícil. La Argentina está siendo mirada por el mundo y realmente el mundo no entiende cómo un país con todas las posibilidades que tiene este país esté atravesando por esta crisis. Sobre todo en este particular momento donde hay viento de cola. Por un montón de temas que tienen que ver con, justamente, con relación a lo que somos. Somos un país agrícola o ganadero y justamente hay viento de cola con relación a ese tema. Pero nosotros no sabemos aprovechar nada. No es que nosotros, los argentinos, no sepamos aprovechar nada. Nuestra clase dirigente siempre está a contramano de la lógica. Ayer lo hablábamos con Ricardo López Murphy y no es este programa un programa que ni aplauda ni ponga en el altar de los héroes a Ricardo López Murphy. Simplemente remarco lo que hablamos ayer con él. Él habla de un país lógico. No, lógico. Simplemente lógico. Donde se hagan cosas normales. Donde se tomen medidas a favor del país, a favor de la patria, del crecimiento. Donde se impulse la educación. Es algo tan lógico y tan básico que parece increíble que no nos demos cuenta que el camino está por ahí. Por supuesto, vos hablás con dirigentes y escuchás a dirigentes de otros partidos políticos y te dicen palabras más, palabras menos. Lo mismo. Pero a la hora de los hechos, hacen otra cosa. Utilizan a los pobres, piensan en ellos, en su efímero poder. Vamos ahora a algunos datos que en la mañana de hoy me preocupan puntualmente, pero le damos la bienvenida y lo saludamos a Raulito Vázquez en el Día del Amigo. Raulito, querido hermano de vida. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Déjenme decirle muy sencillamente que, nada, desde aquella casualidad del Centro Gallego que a mí me honra su vista y, en serio, ser el humilde heladero acá en lado suyo, para mí es un regalo diario. Bueno, explícale, explícale a la gente, porque si no, no se entiende. Cuando Raul habla del Centro Gallego se da la casualidad que nacimos con muy pocos días de diferencia en el Centro Gallego de Buenos Aires en el año 1970. Por supuesto, nuestros padres no se conocían, pero evidentemente, por los datos que tenemos, habremos compartido la famosa nursería del Centro Gallego de Buenos Aires en aquellos días de febrero del año 1970. Bueno, después la vida nos juntó más tarde. Desde aquellos días le decía, nada, después nos reencontramos, porque aquella vez nos vimos. A mí me honra su vista y el permiso de un regalo estará al lado suyo, así que feliz día para usted también. Los quiero mucho. Bueno, lo que no entiende es por qué cuando te emocionás me tratás de usted. Pero es algo que... Porque lo respeto. Es parte de este programa. Porque lo quiero, lo respeto. A ver, hoy tenemos mucho, así que vamos a pedir la tanda rapidito. Pero simplemente repasar algunos temas que me preocupan en cuanto a los números. Por un lado, a mí me hace mucho ruido cuando los funcionarios, los ministros, se hacen cargo de su cartera, te dicen que van a hacer algo y a las pocas horas hacen otra cosa. ¿Qué dijo Batakis entre las cosas que dijo la ministra de Economía? Que uno de los proyectos a corto plazo era no incorporar gente al Estado, porque hay que achicar el Estado. Es muy grande, es un elefante terrible que no para de comer y de gastar la que no tenemos. Entonces, una de las medidas es no incorporar gente al Estado. ¿Esto cuándo fue, Gordo? Hará cinco días, seis días, siete días, como mucho, la semana pasada. Bueno, hoy se está anunciando un plan para incorporar 11.000 empleados públicos. O sea, planta permanente del Estado. Hoy, una semana después. O sea, es delirante. O sea, se están dando cuenta, como siempre ha pasado, que no llegan. Y entonces, o sea, no se van a renovar. O sea, esta dirigencia no va a seguir en el poder después del 2023, salvo algo muy raro que no se ve en el horizonte. Pero digo, ¿qué están haciendo? No, dinamitar el gobierno que viene. Siempre hablamos de esto, ¿no? ¿Cómo hacer para llegar hasta las elecciones, en tal caso, si te sabés perdedor políticamente, ¿cómo hacer para llegar al 10 de diciembre del 2023, cuando asuman las nuevas autoridades, y ahí destruirle, o sea, dejarle el peor panorama gobernable que puede existir? Cosa que la bomba que te tenía que explotar a vos, que armaste vos, que metiste todos los explosivos vos, que esa bomba le explote al otro, ¿no? Uno de los problemas es ese. Metés 11.000 empleados públicos a planta permanente. Bueno, es un tema que me preocupa, entre otros. En la propia Casa de Gobierno, hay una nota muy interesante hoy, escrita por Eduardo Paladini, ¿no? Que el título es En el gobierno reconocen que se acabó la plata y el temor es cómo pasar el invierno. Por supuesto, en el gobierno están atentos a lo que hace Cristina, su tema personal con la justicia, ¿no? Como decíamos ayer, para Cristina Fernández de Kirchner, justicia es si es justicia legítima, si es su justicia, si es la que ella maneja. Después, ella no te habla de pruebas, porque para ella, nada, no importa que haya pruebas en una causa judicial, si políticamente ella las puede voltear. Es un enorme problema en la Argentina que habla de cómo somos y de nuestro concepto político de democracia, ¿no? Pero más allá de eso, esta frase que señala el colega en su nota, Eduardo Paladini, insisto, que habla de cómo estamos, ¿no? Se acabó la plata, quedan 10.000 millones de pesos para emitir del monto que permitió el FMI, que es nada. Hay que ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, evidentemente las cuestiones de la comunicación tendrán que ver han jugado en contra esta mañana así que si a usted le parece seguramente el amigo Matías y el amigo Javier va a ponernos la tanda, la tanda que cada mañana nos ofrece saber quién nos ayuda a estar de este lado así que a partir de ahí veremos y volvemos a tomar contacto con el amigo Gustavo, vamos a la tanda entonces En el medio del caos, pero con buena información metete con nosotros a La Trinchera en pleno corazón de Buenos Aires con la conducción de Gustavo Tubio La Trinchera por Ecomedios.com y AM1220 Si sentís que necesitas tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta Tigre, estas vacaciones de invierno vení a disfrutar Tigre Municipio Recorre lugares únicos a los que siempre querrás volver Disfruta de las vistas más privilegiadas Respirá el aire de nuestras montañas y valles y descubrí nuestros sabores Vení a Tucumán Te esperamos Gobierno de Tucumán Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie Cinco años sin pagar nada Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer Esteban Echeverría Un municipio ordenado para seguir creciendo Auspicia Shell Argentina Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país Yo inventé la ruta del brindis y comienza acá en San Juan con este pistacho que ya es parte de la ruta del brindis Salud Conoce más en origensanjuan.com.ar San Juan En Lanús construimos futuro Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico prácticos con salida laboral para 200 vecinos Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web Informate en lanús.go.ar Lanús nos une Invertir ahora es fácil cómodo y seguro Bájate nuestra app Balance Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos Cambia tu forma de ahorrar Balance Full Investment House Escobar 360 Es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa Ingresá a escobar360.scobar.gob.ar Crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más Entre Ríos inspira encuentros inspira momentos un deseo compartido este invierno inspirate en Entre Ríos Gobierno de Entre Ríos ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires ciudad Mujer ahora te toca a vos La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia Atención médica mamografías obstetricia odontología pediatría vacunación entre otras especialidades de forma gratuita Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra salud integral mujer Intendencia Menéndez Rosario activa el modo vacaciones durante todo el mes vení con tu familia a disfrutar de las actividades culturales de la ciudad carpas en los seis distritos de la ciudad con talleres música y juegos gratuitos la obra teatral Gregorio el zanahoria en el teatro la comedia vacaciones en la peatonal con circo juegos y más sorpresas además el tríptico de la infancia los museos el complejo astronómico y las bibliotecas se suman a esta agenda mira todo lo que podés hacer en rosario.gov.ar barra cultura listos para entrar en modo vacaciones Municipalidad de Rosario todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López no es necesario estar en el campo para sembrar en Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzo solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta en estas vacaciones desconectate para recargar energías en lugares únicos Jujuy Energía Viva Gobierno de Jujuy Nuevo Espacio Mujeres en José León Suárez el espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género también ofrece asesoramiento profesional acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez en San Martín no estás sola podemos ayudarte ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días MetroGas damos calor ¡Suscríbete al canal! Muy bien seguimos en la trinchera recién hubo un problemita técnico producto mío no tenía algo conectado y esto sin energía no funciona como todo en la vida si no tenés buena energía claro estaba tratando de ahorrar energía y me terminé me terminé cayendo me terminé cayendo el sistema bueno pero estábamos hablando de ciertas situaciones muy preocupantes en el día a día de la República Argentina que hace que todo sea un verdadero caos ayer me tocó quería compartir con ustedes la experiencia de situaciones raras increíbles estamos acostumbrados a los paros en el transporte porque bueno nada basta hay o reclamos salariales o inseguridad distintas razones que hacen que muchas veces alguna línea o todas paren es rarísimo lo que está pasando ahora vos sabés que lo que pagan los pasajeros las pasajeras en la SUBE eso representa para cada empresa tan solo el 10% de sus ingresos para poder trabajar y vivir el 90% restante el 90% son los subsidios que pongan el Estado por un lado eso te marca más allá de que nos cuesta muchísimo los retrasados que están los retrasados que están las tarifas para poder mover y hay claro y hay realmente algo que es muy injusto a nivel nacional nosotros aquí pagamos 20 pesos el boleto cuando en Santiago del Estero se paga 80 hay una diferencia absoluta prácticamente en el mismo viaje y casi menor recorrido allí en el interior se paga muchísimo más pero digo bueno el gobierno ha decidido seguir por este camino no le paga a las empresas por lo tanto al no pagarles ese 90% tampoco están pudiendo hacer frente a los salarios a la guinaldo que en muchos casos se paga desdoblado y por lo tanto ayer la línea 86 que une González Catán con la boca paró y no le avisan a la gente entonces vos llegas a la parada del colectivo esperando el colectivo y no viene nunca obviamente no viene nunca sino que tampoco nadie te va a decir mirá no esperé porque no va a venir en una jornada donde ya las empresas habían dicho que iban a disminuir la frecuencia de los servicios entre un 20 30-50% por lo tanto vos te quedás ahí esperando porque claro como escuchaste que quizás iba a venir con retraso pero seguramente va a venir vos esperás a alguien que no va a venir nunca estos golpes al no sé al corazón de la gente a la esencia la gente tiene que moverse tiene que ir al trabajo o tiene que llevar los churros al colegio y de pronto se encuentra con esto esto no es normal que ocurra donde vos no sos dueño de tu vida o porque te piquetean todo porque Grabois en este momento está organizando el gran piquete nacional ya empezó por teléfono ahí lo ves hablando por teléfono cómo joderle la vida a los demás porque cuando vos ves la foto de Grabois debajo de sus banderas hablando por teléfono lo que está haciendo es movilizar a toda su gente en distintos puntos para joderle la vida al ciudadano a ver por supuesto para mandar un mensaje político por supuesto está dentro de lo que decimos siempre en el palacio de Versailles de la política ellos se pelean y juegan su ficha de ajedrez pero el problema es que para jugar esa ficha de ajedrez que quieren jugar ahora a Grabois te jode la vida a vos en este momento le estás jodiendo la vida a todo el mundo y no le importa vos sabés que por suerte tenemos a la CGT que en defensa del trabajador creo y va a salir ahora a hacer paro a no es a favor del gobierno no es a favor del gobierno disculpeme va a ser una marcha por el mundo la CGT mientras es un gobierno peronista no va a funcionar porque es así es parte de su gente mucho todo el tiempo últimamente usted nos entregó hace poco esa cinta reveladora de Serrat y no hay día que no me acuerde de esta parte en la que dice que somos víctimas observando y consideramos que el que nos metió en este problema nos puede llegar a sacar eso es tan claro bueno lo tenemos a Pedrito Paulín que está está con mucho movimiento no sé si hay terremoto en la casa porque está él se mueve viste que él no puede quedarse quieto el problema de este chico es que en algún momento él tendría que frenar pero él no puede es más fuerte que él el movimiento él es movimiento es energía viva como en Catamarca energía viva exactamente yo creo que él puede creer que si se para él se para el mundo se para entonces no puede ¿podés tranquilizarte un poco Pedro? desmuteate primero porque te mueves tanto y no sé lo que tenés que hacer desmuteate ahora sí ahora te escuchamos bien no mirá lo último que quisiera es moverme yo lo que más quiero es morirme pero no me queda otra que es un periodo universal de agonía que son estas vacaciones de mierda engripado ¿por qué? con un hijo engripado lo que me constata que está siempre Diosito con el yo estoy cagándome la vida pero bueno es lo que queda pero en vez en vez de enojarte con Dios porque tu hijo está resfriado tendrás que alegrarte con Dios porque te regaló ese hijo hermoso que tenés pero ves vos mirás el vaso medio vacío no últimamente Dios me dedica una buena parte de su agenda a descargar su ira contra mi vida pero pero bueno es la mierda que hay hay que sobrevivirla así que no le eches la culpa a Dios de los problemas que nos trae el kirchnerismo si Dios existe que se quede cagando en la casa porque mi vida es un desastre pero pero bueno ¿por qué no incluís al pobre Dios si el problema de la clase dirigente de este país los problemas que vos tenés que tengo yo que tiene raro que tenemos todos son los problemas que nos provoca esta gente que no sabe gobernar o gobierna para ellos hablemos en serio más allá de Dios y su maldad evidente contra mí lo que vos sabés que yo ayer hablé con Grabois para ver qué es lo que ellos pensaban sobre el traspaso de planes a intendentes él me dice que no le consta que Cristina quiera hacer eso cuando Cristina ya fue bastante clara en ese aspecto y ahora lo tengo que llamar a Beliboni porque Beliboni hoy iba a estar haciendo una especie de alianza de plan de plan de lucha digamos con Grabois cuando uno se supone que eran corrientes opuestas a ver me parece que lo que está pasando es bastante evidente el peronismo lo que hablamos con Raulo no sé si vos estabas ese día que el peronismo había perdido la calle entonces ahora lo que lo que hay es básicamente movimientos sociales y están ocupando el lugar que el peronismo no ocupa en ese sentido me parece que es más que evidente lo que está pasando el gobierno no se va a meter la reta en la ciudad no quiere tener un muerto y está perfecto porque la reta quiere ser presidente lo cual no se va a meter a reprimir una protesta que encima no es contra su gobierno la reta te dice que quiere que haga flaco o sea no me interesa meterme en camisa a once varas y vos querés que yo reprima el nombre de otro o sea que está perfecto lo que hace la reta en este país antruista igual digamos la gente el ciudadano de Buenos Aires también le cae a la reta que no haga lo que tiene que hacer o sea el ciudadano de Buenos Aires quiere jugarse por la ciudad no le importa a nadie si la reta permitió que corten 70, 80, 150 veces en su gestión y ganó por afano no la gente no importa la gente se queja es como la corrupción Gus no qué desastre la corrupción y por qué por qué pensar que Alberto sacó 48 puntos con Cristina habiendo dicho durante 10 años en TN Alberto Fernández explicando por qué es que tiene la corrupta y Budur un chorro porque a la gente no le molesta la corrupción la verdad que no le molesta si vos mirás el amanaque electoral a la gente no le jode la corrupción cómo puede ser que Aníbal Fernández siga siendo ministro de la nación cómo puede ser y siguen ahí porque bueno la gente no le jode porque este país se suicidó entonces no hay mucho a ver hoy en día vos tenés una CGT callada mientras tenés operario de 200 300 dólares con gerente de 1000 dólares la CGT nada pero por qué nada porque es lo que ustedes decían unos minutos antes no gobierna el peronismo no gobierna el macrismo gobierna el peronismo entonces la CGT que se caigan los empleados hace 60 años obviamente van a militar la precarización laboral de este gobierno obviamente la van a militar hasta que tengas empleados afiliados de 30 dólares lo van a seguir pedaleando porque porque gobiernan un tipo ellos tienen la lealtad en base a la memoria histórica de que tienen que bancar la Cristina entonces Cristina deprime los aliados Cristina del norte reprime Cristina cercena la libertad de expresión Cristina amenaza en vivo a la corte suprema a nadie le molesta es una sensación de un país que está absolutamente secuestrado es una es una sensación de anomalía en la cual la anomia es la nueva realidad la anomia la locura la disolución y la sensación que se puede estar peor si si yo siempre digo que estamos en el mejor mes de los próximos 12 es tremendamente cierto y pesimista no tiene tanto de pesimismo como de cierto lo que decir pero ¿dónde está el pesimismo de lo que te digo Raulo? ¿dónde lo ves pesimista? no justamente más que a ver no es que lo vea pesimista pero si de alguna manera estás vislumbrando como vos decís que los próximos 12 meses van a ser peor que este último que es que es ah sí sí eso sí eso sí eso sí tenés razón a partir de ahí hay un pesimismo hijo y consecuencia de un montón de medidas que se vienen tomando y un montón de situaciones que venimos viviendo pero al mismo tiempo es cierto y es lamentable y tristemente cierto un asistente que no defiende a los trabajadores solo en este país prácticamente todo lo que le viene pasando a la Argentina en un país coherente cada una de esas cosas por separado era el fin de un gobierno claro o sea lo que a vos te pasa diariamente en un país responsable sería la caída del gobierno o sea o afanarte las vacunas o vacunar a tu amante o tomar champagne en privado o amenazar a la corte suprema en vivo o maldecir al presidente adelante de cuatro mil de cuatro mil militantes o llevar la pobreza al cincuenta por ciento si hicieras alguna de esas cosas en cualquier lugar del mundo se cae un gobierno pero como acá no el pánico a Cristina es muy superior el otro día le veía a Garrela Cerruti que no me merece ningún tipo de respeto me parece un imbécil cuando hablaba de cuando chicañaba a Peralta a nuestro colega a Peralta y yo decía que abuso de su condición de mujer porque un tipo que hace eso con un país de cincuenta por ciento de pobres lo cagan a trompadas se van a ambulancia a la casa esta cosa de chicanear lo están estafando Peralta usted mejor si fuera el hombre te parás y decís flaco te voy a romper la cabeza pero como ese Ruti no sé si lo vieron a Miguel Nicolich nuestro colega de Rivadavia que le hizo una pregunta en la cual enumeró diez cepos y le dijo usted no cree que todo esto condiciona lo miró y le dijo no siguiente pregunta si a mi lo de Gabriela me preocupa muchísimo teniendo en cuenta de donde viene porque ella era uno de nosotros no es que viene de otro palo porque a veces nos enojamos mucho porque suele suceder generalmente en la política que ponen como vocero secretario de prensa y demás alguien que es mecánico jamás pasó por el periodismo ni tiene la menor idea pero cumple la función de secretario de una determinada figura Gabriela Cerruti fue una de nosotros durante mucho tiempo yo tengo innumerable cantidad de guardias periodísticas con ella y hemos hablado infinidad de veces del respeto que nos merecemos como grupo laboral cosa que ella ahora se ha olvidado completamente de toda su vida no de la vida de otra persona de su vida de su trayectoria para ahora faltar al respeto a los colegas que como vos bien decís lo único que están haciendo es una pregunta claro porque vos decís ¿qué hizo Nicolich? te preguntó por la inflación flaca yo que sé tu gobierno generó la inflación más alta de la IFA de Alfonsín ¿te molesta que te pregunte por la inflación? Federico no sé si tenés tiempo pero si tenés un poquitito de tiempo me encantaría que te quedes para participar activamente porque lo tenemos en línea a Daniel Montamatt es el ex secretario de energía y director de YPF hasta el año 2020 hasta hace muy poquito tiempo por supuesto un país que pensaba la energía de una determinada manera que de a poquito los números son evidentes o sea había un proyecto ¿no? Emilio Apud siempre habla del populismo energético Emilio Apud y Montamatt dos de los tipos más sabios que hay en esto y ahora estamos atravesando una situación de crisis Montamatt Gustavo Tubio Reulo Vázquez Pedro Paulín los saludan ¿cómo les va? un gusto tenernos en el programa buen día ¿qué tal Daniel? un placer tenerlo Daniel nos preocupa mucho justamente hacer esta comparación un país que hace algunos años atrás intentaba iba hacia el autoabastecimiento energético y de pronto hoy es un agujero más de esta realidad de Argentina que hace agua por todos lados ¿no? Sí y despersonalicemos el tema es porque se reinciden políticas energéticas fallidas la energía es un sector capital intenso requiere muchísimas inversiones y esas inversiones se rigen por tres principios primero tenés que tener en el sector una estrategia de largo plazo segundo tenés que tener reglas de juego que no estén cambiando permanentemente tercero tenés que tener señales de precio señales de precios que permitan recuperar los costos económicos que involucra esa inversión bueno el populismo energético como lo hemos bautizado varios pone justamente en crisis estas tres cuestiones no hay rumbo las reglas son contingentes y se congelan los precios de las tarifas creando un festival de subsidios que son insostenibles fiscalmente consecuencia de esto del autoabastecimiento volvés a importar energía y cuando vuelves a importar energía aquellos precios internacionales a los que le quisiste cerrar la puerta se te meten por la ventana porque el mundo funciona así Pedro lo tenés a yo lo que quería tener una idea hoy era esencialmente con Macri llegamos a pagar creo que entre el 60 y el 70% de la factura de luz tal vez algo más hoy no sé en cuánto estamos y quisiera que Daniel nos explique ese ajuste que tienen que hacer para que la factura de luz vuelva a ser coherente qué implica cuánta guita en cuánto tiempo se puede hacer muy bien no se había en la gestión anterior llegado más o menos al 80% tanto del precio de la electricidad mayorista como el precio del gas natural con lo cual lo que pagabas en la tarifa por esos servicios estaba cubriendo la mayor parte de los costos económicos todavía había subsidios pero también se generó una tarifa social para proteger aquellos sectores más vulnerables que no podían hacer frente a esos aumentos así funciona el mundo en los países de economía comparada se trata de un bien fungible los electrones que consume el sector usina son los mismos que consume la familia igual las moléculas de gas es decir son bienes que tienen que recuperar costos económicos y en todo caso proteger aquellos que no pueden pagar con una tarifa social hoy estamos pagando del precio del precio de gas y electricidad el costo económico de gas y electricidad entre el 20 y el 30% me refiero a los sectores residenciales bueno recomponer esto es traumático pero no es que haya soluciones indoloras porque muchas veces lo que transmiten los medios de comunicación es una parte del mensaje porque han comprado el sofisma populista y es aumentar las tarifas pega en la inflación y pega en el bolsillo de la gente y si si no aumentan las tarifas tenemos que aumentar los subsidios y los subsidios se venden como un pagadios que son indoloros no los subsidios se están financiando con papel pintado con emisión inflacionaria cronifican la inflación entonces no hay salida indolora bueno tenemos que ir recuperando los precios y las tarifas del gas y de electricidad porque los subsidios si te doy cifras concretas por lo que preguntaste el año pasado fueron de 11 mil millones de dólares este año nosotros lo estamos proyectando incluso con estos aumentos que hablan y esta segmentación que se va a diferir a noviembre con toda la burocracia que hay en 15 16 mil millones de dólares es insostenible 18 mil palos verdes en dos años que bárbaro Montabal como le va Raúl Básquez los saludos es un placer usted sabe que a mi me preocupa mucho YPF como empresa bandera de nuestra Argentina usted tiene entendido que fue presidente de YPF social del estado a fines de los 80 si no me equivoco sí señor luego a principios de los 90 se privatizó y eso supuso la verdad un impacto muy grande para la empresa y para el país digamos pasamos de ser la empresa privada más grande del país a lo que es hoy mi pregunta es cómo se puede sostener la decadencia cómo es posible que se sostenga la decadencia de una empresa que es bandera y que cumplió hace poco 100 años y que sigue siendo partidos desde hace muy poco una vergüenza esa es la verdad explíqueme la maldición de YPF la maldición de YPF es la maldición de la Argentina YPF cumplió 100 años en un país decadente es muy difícil cuando estás comprometido casi completamente con la geología de un país decadente tener una película distinta YPF tiene casi todas sus inversiones comprometidas en la geología argentina no puede trasladar un yacimiento explotarlo en Uruguay donde hay mayor seguridad jurídica entonces ¿qué le sucede a YPF? YPF y yo te diría mira recuerdo yo era presidente venía de grandes déficit y hablando con Alfonsín le dije ¿cuál es el objetivo? porque era 100% estatal para la gestión mía y ¿sabes lo que me dijo? que no pierda plata y logramos ese año en 1988 gerenciando precios y costos de que no perdía plata es decir acá más que importante quién es el dueño y la propiedad es que tenga YPF autonomía de gestión y que tenga un correlato un contexto de política energética que le permita generar precios porque si le atas los precios se acabó la renta y costos porque si le estás cargando personal alzas políticas y está pagando comprenacional precios mucho más caros que lo que podía conseguir competitivamente la destruís sea empresa estatal o sea empresa privada lo que pasa con las empresas privadas es que van a la quiebra y se van a a mudar la empresa estatal sobrevive y la tiene que entrar a financiar el peso todavía no está pasando eso con YPF YPF todavía no descarga ninguna pérdida sobre el tesoro bueno cuidemos la autonomía de gestión y tengamos cuidado con esto es importante que siga cotizando en los mercados internacionales porque eso le da un control internacional que escapa a la mediocridad de los controles argentinos tiene que rendir cuentas en la Security en Comisión de Valores de Nueva York y ahí tiene que presentar informe y tiene que ser clarito porque si no le piden rendir cuentas eso es fundamental para que el populismo energético no transforme a YPF en una aerolínea mantengamos eso preservemos ya porque YPF tiene esto gente que yo lo destaco tiene un know-how de la geología argentina que no tiene ninguna otra empresa en materia de desarrollos no convencionales YPF es una de las pocas empresas en el mundo que sigue el Estado de las Artes en materia de fracking y todas estas cuestiones YPF sabe lo que tiene que hacer pero tiene que tener autonomía de gestión para manejar precios y costos hoy tiene precios administrados que no reflejan los precios del mercado internacional y en costos ha habido alzas políticas en sus personas altas políticas en su nómina de personas todo esto es malo Daniel yo quiero volver a esto que usted señalaba hace un ratito que tiene que ver con no se sale de una crisis con buenos modales ni evidentemente sin sufrimiento o sea evidentemente lo que se viene es complejo las tarifas las vamos a tener que pagar y va a doler y usted señalaba una mentira del gobierno cuando dice que esta reestructuración tarifaria solamente va a llegar al 10% de la población y usted señalaba que esto no va a ser así evidentemente va a ser mucho más amplio el espectro donde vamos a tener que pagar más totalmente de acuerdo yo creo que esto de la segmentación tarifaria es una gran más tarada un eufemismo para decir tengo que seguir aumentando las tarifas pero imagínense en ningún país del mundo un 10% le va a pagar todos los costos económicos del sistema para que se sigan haciendo las inversiones mientras mantiene una tarifa social y a otra masa media semisubsidiada estos son todos inventos que después se los reduzco al absurdo supónganse que nos anotemos todos en el tema este porque cuidado con estos índices de inflación que tenemos se juntan en una en una casa tres personas que tienen ingreso y pueden llegar a los 340.000 348.000 pesos y son ahora se anotan para digamos para que los revisen porque piensan que de acá a unos meses sus ingresos van a quedar por debajo de eso con la inflación o ese techo va a subir o sea no están todos entonces según dice el propio decreto 322 no hay aumento de tarifa ya más para nadie bueno no cierra porque lo que no cierra es la mentira de la otra parte ah bueno entonces vamos a tener que subir seguir subiendo los subsidios y que nos paga los subsidios esto es la gran trampa del populismo hacerle creer a la gente que los subsidios son un paga dios lo paga la sociedad lo paga la gente con que con emisión inflacionaria y la emisión inflacionaria es la responsable de que la inflación haya trepado a estos valores así que si yo creo que esto es una una de estas salidas parciales para decir vale vamos a cobrar todo aquellos que son ricos ricos con 348 mil en una familia en medio de una inflación del 80 90% son todas cosas que no cierran y hay otra reducción al absurdo de esto si tenemos segmentación tarifaria para bienes fungibles como son la electricidad o el gas natural y vamos a ir a un sistema de segmentación también de los precios de la leche un precio de la leche para ingresos altos para ingresos medios para que son todas cosas que no terminan funcionando no funcionan en el mundo lo intentaron los que intentaron durante muchísimo tiempo y terminó inflacionando el sistema fue la unión soviética toda esta cosa pero no 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 dio resultado Montamar cuando como y bajo qué políticas vamos a empezar como ciudadanos a disfrutar si es que hay que disfrutar de vaca muerta porque yo a esta altura no sé si es un holograma vaca muerta no, no, no vaca muerta tiene un gran potencial se ha recorrido la curva de aprendizaje ya estamos manejando una tecnología que la maneja Estados Unidos después Argentina y recién después sigue en Canadá y australia no se maneja en el mundo es decir el problema de vaca muerta no está bajo la tierra sino está arriba de la tierra el problema de vaca muerta son las políticas energéticas en un esquema energético que esté dentro de un contexto macroeconómico estable hay posibilidad de un desarrollo intensivo de vaca muerta pero le subrayo una palabra y me parece que es la que resume el gran desafío de la Argentina que viene la palabra es inversión el desarrollo intensivo de vaca muerta necesita inversiones intensivas ¿cuánto me dice usted? bueno mire el año pasado en el upstream en aguas arriba el sector petrolero tanto en convencionales como en no convencionales se invirtieron cerca de 6 mil millones de dólares hace falta invertir en vaca muerta para entrar a desarrollar su potencial en petróleo unos 10 mil millones de dólares más es decir pasar de 6 mil a 16 mil a 20 mil millones de dólares por año ¿los tenemos los argentinos? no mire no existe el ahorro argentino aunque si canalizara la inversión no es suficiente necesitamos inversiones internacionales inversiones internacionales en el app para desarrollar toda la infraestructura y la inversión internacional tiene un protocolo para instalarse en estos sectores capital intensivo donde usted hunde capital primera parte de ese protocolo a ver cuáles precios rigen hay y mira no rigen los precios internacionales esta gente tiene precios internos divorciados y que fija los precios internos y el burócrata de turno no punto segundo protocolo yo entierro dólares y después cuando quiero sacar la inversión puedo tener parte de esas dólares no no lo tenés convertir a peso ¿a qué tipo de cambio? un tipo de cambio oficial ¿quién lo fije? a los burócrata de turno no va entonces así no vamos a tener y en otro contexto no vaca muerta es parte de la solución energética argentina Daniel que gusto escucharlo y que nos ayuda a pensar este momento tan particular que estamos viviendo le mandamos un abrazo enorme un gran gusto dialogar con ustedes muchísimas gracias escuchábamos a Daniel Montamart ex secretario de energía y director de YPF un hombre que sabe muchísimo y que formó parte de un equipo que insiste honesto empezó a dar vuelta a la taba con relación a el autoabastecimiento energético después volvió el kirchnerismo y está pasando todo lo que está pasando vos sabés que yo en el 91 empecé a trabajar en publicidad y la primer cuenta grande que manejé o manejamos fue YPF posterior a su privatización con el extensoro él había sido Montamart presidente de YPF su sede del estado hasta el 89 90 y dentro de esa rencilla que había en ese momento entre lo público y lo privado Montamart era el único que desde los dos lados se decía no, ojo que este tipo sabe más allá de las ideologías lo recuerdo lo recuerdo muy claramente hace ya unos cuantos años 10 y 50 en la mañana pausa y ya seguimos en la trinchera dale ¡Suscríbete! 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 La trinchera por Ecomedios.com Tan esenciales como el agua Nitrógeno Azufre y Zinc para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad Esta es la esencia de Solmix La solución fértil de Bunge En Profértil amamos ser de la tierra del alimento El sueño de nutrir el suelo para que eso ocurra es lo que nos mueve a cientos de empleados y miles de proveedores que trabajamos bajo las más estrictas normas de calidad seguridad y medio ambiente para alcanzar cada día mejores resultados Profértil Vida para nuestra tierra No es necesario estar en el campo para sembrar En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzo solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor Todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta Y a las 7.154 la bienvenida a nuestra querida Alejandra Grau a nuestra coordinadora en campo Hola Ale querida ¿Cómo va? Buen día Buen día ¿Cómo están? Muy bien Entre el punteo de temas importantes hablabas de mayores controles al campo ¿no? Sí Sí porque la FIP sacó una resolución en la que dice que ahora los productores van a tener que informar dos veces al año las existencias que tengan de cereales y oleaginosas y en el trigo hasta ahora informaron una vez al año a fin de agosto ahora van a tener que informar también a fin de febrero que es cuando termina la cosecha de trigo o sea va a haber como dos veces al año tienen que decir qué producción tienen lo que cosecharon supongo que después en el detalle tendrán que decir cuánto vendieron cuánto les quedó pero esto no lo sé o sea es al final de lo que llaman la campaña gruesa que es la de verano y de la fina que es la de invierno es un torniquete más en teoría para evitar la evasión todos temen ¿no? cuando vienen estos controles más allá de la evasión digo hay una historia del Estado de alguna manera siempre contra la eventualidad o la posibilidad de que el campo evada porque bueno está esa leyenda que no sé qué tendrá de cierto o no que bueno que el campo trata de evadir y que trata de ir algunas cuestiones por izquierda pero bueno básicamente es una forma de tenerlo en el cuello y seguir exprimiéndolo básicamente es eso sí está estudiado que además la evasión tiene que ver con el nivel impositivo o sea hay umbrales donde vos si seguís subiendo impuestos la gente va es así como que hay un punto hasta que se está dispuesto a pagar digamos recordemos que el campo más allá de las retenciones y los demás impuestos que paga tiene el problema del dólar que cobra o sea su producto lo vende alguien que paga dólares pero recibe pesos menos el 30 en el caso de la soja menos el 33 al oficial ¿no? unos 70 pesos por dólar es lo que cobra un sojero por ejemplo entonces eso incentiva la evasión Ale tenías allí también repercusiones con relación al fondo Triguero sí ayer comentamos que bueno que la oposición amplió esa denuncia que tenía contra Roberto Felletti a su sucesor por el fondo ese estabilizador este bueno ahora la empresa más sospechada digamos que es Molinos Cañuelas salió a decir que no había incurrido en ninguna irregularidad que no es la única que hay seis empresas que adhirieron a ese fondo que recordemos en teoría era para que los Molinos entreguen harina más barata a las panaderías para que baje el precio del pan este bueno Molinos Cañuelas es decir que no hay irregularidad que así funcionan también otros fideicomisos como el aceitero y que están cumpliendo con la ley por otro lado los pequeños Molinos que tienen una asociación aparte dijeron que pidieron que se suspende ese fondo que no está nada claro digamos para qué se aplica que no sirvió para contener el precio del pan y que a ellos no les sirve porque no pueden financiar al Estado de la vaina más barata esperando cobrar después así que sigue complicado ese tema Ale la seguimos Mariana beso enorme Bárbara un beso que tengan buen día la gran Alejandra Groba nuestra columnista en campo 10 y 58 de la mañana tan esenciales como el agua nitrógeno azufre y zinc para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad esta es la esencia de Solmix la solución fértil de Bunge en Pro Fértil amamos ser de la tierra del alimento este compromiso brota desde nuestra esencia producimos urea granulada que es el nutriente que más necesitan el trigo y el maíz de nuestros campos Pro Fértil vida para nuestra tierra no es necesario estar en el campo para sembrar en Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzo solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta Renta a final de la primera hora de la trinchera pero ya la tenemos a ella Gaby Guerrero espléndida como siempre glamorosa anticipando la linda nota con la que vamos a arrancar la segunda hora del programa hola Gaby buen día hola buen día ¿cómo están? bueno gracias por lo de glamorosa uno trata de hacer uno le pone buena onda este día complicado de cortes y cosas así que bueno gracias a Luna siempre tengo cosas lindas para que las mujeres lo vean lo disfruten una polera sencilla con un buen collar y uno está bien y uno se siente bien y se ve bien hay un todo ahí están los anteojos está el peinado yo la veo a Gaby y me da ganas de ir a bañarme otra vez porque es como se dice todo mal que pedazo le puse con los ojos hasta el fondo tiene ese hermoso hasta el fondo hermoso tiene todo te muteaste sin querer me parece te muteaste sin querer los anteojos son porque no veo nada muchachos sin los anteojos no soy nadie claro hay anteojos escúchame porque ya estamos sobre el filo de las noticias de comedios contame que vamos a tener ahora bueno hoy vamos a tener a una persona que a mi me la descubrí en redes en realidad la conozco hace muchos años porque ella me ayudó en algún momento en la creencia de mi hija y la descubrí en redes es muy gracioso su nombre es Euge hago lo que puedo esposa madre de dos chicos casa hijos hogar y la verdad que a veces te da unas obstrucciones increíbles pero aparte se muestra tal cual es como es una mujer con su poco tiempo con el desorden en la casa con dos chicos nada cuida el medio ambiente y bueno y tiene miles y miles de seguidores en Instagram porque nos da esos tips que a veces necesitamos y no sabemos cómo hacer como doblar una sábana base la de los esquineros con el elástico que es imposible bueno hasta esos tips te da como para que vos puedas hacer las cosas en tu casa de una manera divertida a pesar del estrés de todos los días enseguida la vamos a conocer las 11 de la mañana las noticias en Ecomedios y ya arrancamos la segunda hora en la trinchera desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante el cielo el cielo está despejado en Buenos Aires la temperatura 12 grados 9 décimas humedad 71% títulos de las 11 de la mañana comenzó la inscripción a los subsidios para los DNI terminados en 3 4 o 5 el plazo de inscripción en el registro de acceso a los subsidios de energía se extenderá hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario hasta el momento de su implementación formal desde el 1 de agosto por segundo día consecutivo los pasajeros sufren demoras para viajar en colectivo esta mañana se volvieron a registrar largas filas de pasajeros aguardando el arribo de los colectivos en puntos neurálgicos de la ciudad como en las inmediaciones de las estaciones ferroviarias de 11 Chacarita y Constitución 3 vecinos de Carmel declaran en el juicio por el crimen de García Belsunce los convocados son el vecino que estaba a cargo de la comisión de seguridad del barrio privado cuando ocurrió el crimen y otros dos propietarios que sufrieron robos en sus viviendas en el country los fiscales buscan probar que Nicolás Pachelo fue el asesino Deportes Fútbol la Federación Peruana adquiere a Marcelo Bielsa como reemplazante de Gareca trascendió que dirigentes del fútbol peruano ya se comunicaron con el DT Rosarino quien actualmente no dirige ningún club tras su salida del Leeds United en la pasada temporada de la Premier League en Buenos Aires el cielo está despejado en la temperatura 12 grados 9 décimas humedad 71% la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas más de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar te despertás desayunas algo rico agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar el mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también vas a tu agencia de lotería amiga jugás a la instantánea y podés ganar al instante la instantánea rápido fácil sin esperar el sorteo lotería de la provincia gobierno de la provincia de Buenos Aires millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires pusimos en marcha la segmentación energética inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios según la terminación de tu DNI si termina en 0 1 o 2 hacelo entre el 15 y el 19 de julio si termina en 3 4 o 5 entre el 20 y el 22 y si termina en 6 7 8 o 9 entre el 23 y el 26 si no hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES segmentación energética argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios seguimos en la trinchera estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo Tubio arrancamos entonces la segunda hora siempre con con gente que nos motiva que nos da ganas de ver las cosas de otra manera gente que está en la trinchera evidentemente en la trinchera de este país donde resistimos resistimos y hacemos lo que podemos y bueno recibimos golpe tras golpe pero hay distintas maneras de ir caminando por la vida en líneas generales y en este país sobre todo así que volvemos con Gaby Guerrero para que presente a nuestra invitada de hoy bueno nuestra invitada de hoy la conozco hace muchísimos años y me la reencontré gracias a mi hija en las redes se llama Eugenia García Montaldo la conocí estudiante es locutora nacional hoy es una maravillosa instagramer con unas ideas geniales y una familia hermosa con un marido y dos chicos y bueno nos enseña un montón de cosas a las mujeres se muestra tal cual es porque hay un momento muy íntimo en la mujer que cuando uno se tiñe el pelo no quiere que la vea nadie porque no hay nada peor que una mujer con la tintura en la cabeza y sin embargo ella se atrevió salió por instagram mostrando como se hacía una tintura un cambio de look a ver es una genia es una genia así que bueno es muy gracioso es muy gracioso la mirada de los chicos mientras pasa eso ¿no? totalmente es muy gracioso son muy graciosos los hijos de los hijos cuando te ven con algo raro en la cabeza dicen mamá está loca no saben qué nos pasa pero bueno nada ella es muy divertida y bueno creo que pasó una pandemia con altos y bajos y ella a lo mejor nos cuenta así que bueno es un placer para mí recibirte Eugenia te saludan Gustavo Tubio Raulo Vázquez y Gabriela Guerrero ¿cómo estás? hola muy buenos días qué hermosa presentación no por favor sos muy divertida Eugenia te juro que me maravilla todo lo que haces muchísimas gracias sí lo de la tintura de pelo fue muy gracioso sobre todo la reacción la primera reacción fue te pintaste el pelo no lo podían no lo podían creer jamás me había teñido entonces nada tuvieron una reacción muy cómica qué grande Eugenia ¿cómo te va Gustavo? te saludo un placer hola Gustavo aquí en el programa ¿cómo te nace esta vocación de Instagrammer? porque a veces uno dice qué sé yo tiene sus locuras sus momentos su vida siempre la vorágine y sobre todo una madre hay que reconocerlo las madres tienen un millón de obligaciones con los chicos están muy atentas a todo y en un momento descubriste que podías llevar al Instagram todo esto que haces diariamente que es realmente interesantísimo ¿cómo nace? ¿cómo es la génesis de esto? esto nació en realidad para acompañar un poco la cuenta de mi señor Madiro porque nos decimos Madiro y Madira él creó una cuenta y paralelamente dijimos bueno pará vos mostrás una cosa yo voy a mostrar la otra cara de la verdad y decidimos como ir en compañía ambas cuentas mostrando el día a día de lo que es la crianza que bueno justamente tiene muchos altibajos mucha cosa de mostrar esto de que a todos nos pasa o sea no te está pasando a vos solo quédate tranquila que en esta crianza estamos todos juntos y bueno nació con esa idea de poder hacer algo en conjunto y a la vez mostrar cada uno cómo vivía ciertas actitudes y ciertas cuestiones diarias que tienen que ver con los chicos y con la vida misma más allá de la maternidad o sea en mi caso por ejemplo o sea soy una mujer también entonces poder mostrar todo eso o sea sí tengo hijos pero paralelamente me pasan todas estas cantidades de cosas que está bueno mostrar que que somos comunes que importante que importante es este nada compartir con los demás que las cosas que a uno nos pasan no son tragedias te estoy hablando de tragedias cuando querés matar a los pibes porque te rompen algo esa cosa cuando nos querés agarrar del cogote bueno nos pasa a todos y compartimos entre todos hace que el momento sea más llevadero Gaby Gaby seguimos dale sí Euge cómo fue también transcurrir la pandemia porque sé que no te fue fácil que fueron momentos complejos y que creo que a lo mejor esta conexión con las redes sociales y con la gente te pudo haber ayudado a pasar ese momento tan duro como fue la pérdida de tu mami sí, sí fue durísimo bueno pasó algo muy loco tenemos una comunidad muy fiel muy fiel que por ahí pasan dos tres días que no publicamos algo y automáticamente nos escriben chicos está todo bien pasó algo qué lindo sí la verdad es rarísimo porque empezás a sentir como cierto efecto y cierta amistad justo hoy en el día del amigo pero es algo hecho pero es así se preocupan y cuando pasó bueno cuando arrancamos la pandemia nosotros vivíamos en Capital y el primer día sin clases a las cuatro y media de la tarde lo llamé a Nacho que es mi esposo y le dije nos vamos para la Mafalda que la Mafalda es la casa que nosotros teníamos alejada de Capital de fin de semana y le dije no, nos vamos a pasar allá esto no sé cuánto va a durar pero un día entero acá en el departamento con los dos habíamos ordenado juguetes ordenado ropa habíamos hecho dado vuelta a la casa y dije no tenemos nada más para hacer nos vamos y mamá bueno mamá se contagió plena pandemia y claro a mí yo soy de mostrar cosas pero hay momentos en la vida en los que no quiero que nadie me hable y cuando pasó eso no quería saber nada no publiqué nada no avisé nada y a los diez días de internación como que todo el mundo estaba qué pasó cómo estás cómo sigue todo y fue duro mamá cayó internada y no la pasó y después de eso nosotros decidimos quedarnos a vivir acá donde estamos ahora y fue difícil la verdad es que fue difícil tenemos la suerte de que teníamos espacio entonces con los chicos dentro de todo pudimos pasarla un poco mejor pero no estábamos acostumbrados a estar los cuatro juntos las veinticuatro horas del día entonces fue una reacomodación absoluta de 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 todo rutinas tratarnos entre nosotros descubrirnos como familia viviendo y conviviendo todo 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 el tiempo así que pero bueno lo fuimos superando ahora yo estaba pensando en lo que decís y por supuesto te es digamos te ahoga en un principio cuando vos decís voy a vivir todo esto estoy ahogado pero después es una oportunidad hermosa y termina siendo un recuerdo imborrable de esa convivencia entre todos totalmente nos sirvió muchísimo para afianzar lazos si bien son mis hijos y los amo con todo mi corazón y a Nacho también reencontrarnos en una situación así que no veíamos a nadie y solo nos veíamos nosotros nos sirvió para un montón de cosas para es esto nos reencontramos y nos redescubrimos los chicos ya estaban escolarizados son chiquitos pero bueno ya iban a jardín entonces ellos tenían su rutina nosotros teníamos la nuestra pero bueno nos sirvió también para eso para reorganizarnos y ver un poco cómo cómo sobresalir de todo lo que lo que estaba pasando Eugenia ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda un placer hola Raúl un gusto vos sabés que yo siempre digo que el humor va a salvar al mundo no es una de mis clases y cuando el humor está virado para el lado de lo cotidiano se me hace mucho más interesante estás dando un servicio eso es extraordinario porque es un servicio con humor eso me parece muy bien ahora digo ¿cómo eras vos previo a Instagram? ¿cómo desencadenó tu humor y tu manera de ser en esto que haces hoy? siempre tuve un humor bastante ácido soy muy directa de hecho he tenido grandes problemas por eso en realidad no varío mucho sinceramente la cuenta y lo que soy yo intentan mostrar mi esencia de hecho bueno al tener la cuenta llegan ciertas marcas llegan acciones que se les llama para que uno muestre y trate de vender digamos en cierto modo el producto y yo no acepto cosas que no van conmigo o sea no muestro cosas que no utilizo o que no creo o que no no se las doy a los chicos por dar un ejemplo los chicos no comen hamburguesas cayó una marca de hamburguesas y le dije no mira gracias no te la puedo mostrar porque no es algo que consumo y no pero no no importa mostrar la cajita no la verdad es que no y eso es desde el día cero y digamos que sigo manteniendo esa línea yo soy muy directa y no como que no me vendo a cualquier cosa por decirlo de alguna manera y en la vida soy igual si hay algo que no me va no me cae bien y no me doy media vuelta y bueno todo bien acá no voy a seguir y con la cuenta es exactamente lo mismo no caigo son los valores de la vida llevados a la diaria y eso tiene un valor fundamental Gaby si yo pensaba eso que realmente cuando te reencontré y cuando Josefina que vos la conocés de pequeña con todo lo que estabas haciendo mi primera approach a la crianza fue José y qué crianza porque era brava mi criatura pero bueno nada esto de demostrar la realidad de una mujer tal cual es y de mantener tu esencia porque no debe ser fácil con todas las propuestas que te llegan comerciales decir que no ¿verdad? no totalmente hay cosas que decís ay qué lástima tener que decir que no a esto pero bueno yo creo que también tenemos un público digo tenemos porque vamos en conjunto tanto con Nacho con su cuenta y con los chicos digamos te hago una pregunta ¿cómo se llama? porque me encanta el nombre del marido la cuenta de tu marido decilo por favor él es papá se ocupa sí papá se ocupa y yo que hago lo que puedo es maravilloso exacto se ocupa se ocupa no es solo para los medios bueno es eso o sea hay marcas que cuesta decir que no pero bueno es mantener una línea y el público creo que nos sigue también por eso porque no ven que que la que somos que tenemos una máscara o que estamos vendiendo algo que no somos y eso la verdad es que nos ayuda y es lo que tratamos de mantener todo el tiempo o sea a veces nos dicen ay pero como dijeron que no a él y no bueno no 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 lo consumimos no lo hacemos no nos da mostrarlo vos sabés que es revolucionario este momento y es revolucionario la gente como vos que entiende ¿no? esto justamente lo maravilloso de la sencillez lo maravilloso de tener valores en la vida de tener una una cultura una idea de familia son valores que se van perdiendo que se van escapando como arena entre los dedos pero cuando alguien lo muestra y dice uy qué lindo esto ¿no? y claro es lindo ¿cómo no va a ser lindo? por supuesto como decíamos al principio hay piedras en el camino claro nada nadie te garantiza la felicidad de las 24 horas obviamente te vas a enojar vas a tener problemas pero digo hay cosas que son mucho más importantes ¿no? que que es un pequeño problema que uno pueda tener diariamente totalmente y mostrar eso también o sea nosotros tenemos la gente se ríe mucho que tenemos un gran problema marital que es con el tender el tender que Nacho odia el tender y para mí el tender es el invento más glorioso del planeta lo vas pasando por toda la casa para que se seque absolutamente y nos viven lo mejor que hay nos viven escribiendo ay chicos me pasa lo mismo no puede ser ¿cómo puede ser un problema? es que a mí me pasa lo mismo claro ves ahí tenés a mí me pasa lo mismo yo tengo un tender acá y yo cada vez que paso y yo no claro mi mujer es más bajita yo soy alto entonces paso me lo pego en la cabeza insulto en 20.000 idiomas para mí es una tragedia que esté eso en mi casa y bueno pero bueno con situaciones viste que nosotros somos muy básicos los hombres tenemos la cabeza no desarrollada como corresponde tal cual pero bueno cosas así mínimas exacto Euge bueno maravilloso nos encanta recomendamos tu página y sinceramente nada un cariño muy grande un abrazo muy fuerte para vos y para toda la familia muchísimas gracias chicos que tengan un muy buen día Euge un abrazo enorme y nuestro productor Matías Urtac que fue compañero de carrera tuya en locución te mando un abrazo enorme ay un saludo gigante a Mati les mando un beso grande muchísimas gracias gracias chau chau otra bellísima nota de gente simple que hace grandes cosas y esto es maravilloso la gente con valores la gente que es positiva que transmite una energía distinta Gaby y que no se vende porque vos fijate que ella vive de esto porque bueno ya es su trabajo y sin embargo no negocia con lo que para ella no la representa no representa su familia no representa su alimentación y está bueno conocer gente que no se vende por plata está bueno porque también existe y trabajan y están y crean una familia Pablo Vázquez estaba a punto de hacer una publicidad de la camiseta de Racing y bueno lo dudó casi agarras pero no muerto muerto ni muerto me pongo esos colores tan feos no los colores esas camisetas pero digo que lo más lindo de esto también que lo bueno es que tengan éxito porque uno puede tener esos valores y puede ser pasar por la vida porque sí pero digo tener esos valores y en definitiva que la gente te siga bueno genera una esperanza también totalmente y eso es lo rescatable así que en breve se viene papá se ocupa en algún momento la vamos a tener a papá se ocupa porque también es bueno tener la visión masculina de esta historia ¿no? por supuesto mis hijas me habían propuesto esto quedan en la intimidad de la radio me habían propuesto que haga una cuenta de Instagram que se llamara Gordo Pagote porque tengo hermoso 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 sería un éxito rotundo por favor Raulo no desprecies esa oportunidad así lo con tus hijas sería genial sería genial no no sabés que estaría estaría espectacular con lo gracioso que sos y abajo perdón y abajo que ponga George Clooney sin duda imagínate el gordo bailando es un éxito una maravilla una maravilla gracias Gavita la seguimos mañana por favor hasta mañana la hermosa Gaby Guerrero 11 y 22 en la mañana Gaby J Don't leave me Hanging on the line I knew you went you had no one to talk to now you're moving in high society 11 y 23 en la mañana suena Rod Stewart y a mí ya hasta me parece que estamos bien económicamente que increíble como hay ciertos artistas que te levantan yo suena Rod Stewart y a mí me da buena energía buena vibra para presentarlo porque es como en ese claro viste que se yo yo lo adoro me da buena energía para presentar a Juan Manuel Barca nuestro gran columnista económico que como siempre no tiene buena noticia o sea tiene preocupación que va a tener el pobre muchacho más que preocupación en esta Argentina tan pero tan complicada hola Juan Manuel ¿cómo va? buen día ¿cómo te va Gustavo? así es traigo noticias para preocuparse y claro y lógico ¿cuáles son los títulos del día para vos en materia económica? y mirá hoy hubo una reunión muy importante en casa de gobierno que fue la primera reunión de gabinete de la ministra de economía Silvina Batakis se reunió con el resto de los ministros y a la salida de esa reunión la vocera de Gabriela Cerruti en conferencia de prensa dijo que van a venir nuevas medidas vinculadas obviamente con una de las cosas que nos preocupa que es la suba del dólar bueno estas medidas se van a trabajar mañana en una reunión de gabinete económico va a estar Batakis va a estar Peche que es el titular del Banco Central va a estar su par de trabajo el de turismo y también va a estar la titular de AFIP Mercedes Marcó del PON van a anunciar a fines de la semana o el fin de semana estas medidas que lo que buscan es calmar las tensiones cambiarias y permitir que el Banco Central pueda acumular reservas que es hoy una de las tareas que no está pudiendo cumplir ¿por qué? bueno porque se están yendo dólares por un lado por la demanda de energía y por otro también por los mercados paralelos que son el Blue y el mercado de bonos donde se opera el famoso contado con liquidación y el dólar bolsa lo que dijeron hoy por ejemplo el ministro de turismo es que se está buscando un tipo de cambio diferenciado para el turista recordemos que hasta ahora el gobierno venía viene digamos resistiéndose a aplicar una devaluación que tendría un mayor impacto sobre los precios por otro lado también se venía oponiendo un desdoblamiento y a un ajuste bueno lo que hoy están insinuando es que va a haber un desdoblamiento para lo que tiene que ver con el turismo ¿por qué? porque hoy los turistas vienen con sus dólares y los cambian en el Blue donde pueden obtener hasta 300 pesos mientras que si lo hicieran a través del mercado formal bueno obtendrían unos 128 pesos esto tiene que ver con la brecha que hay la brecha cambiaria del 135% así que si perdón recién planteaste un par de apellidos que van a estar en esa reunión bueno Batakis Pese Marcó del PON estás hablando del primer equipo ¿no? del equipo económico esto habla sin dudas de la enorme preocupación por el dólar ¿no? de la preocupación que inclusive genera la posible respuesta del mercado ante esto ¿no? claro es que lo que ocurrió es lo siguiente desde que asumió Batakis hace ya más de dos semanas el mercado cambiario no logró calmarse la renuncia de Martín Guzmán digamos generó un impacto que todavía no se pudo absorber y para que te des una idea digamos los dólares los dólares financieros ya llevan en el año una suba más del 50% y solo en este mes es decir en estas dos semanas desde que asumió Batakis un 20% una suba del 20% es mucho esto presiona sobre la inflación entonces están viendo qué medidas adoptar ya vienen adoptando como por ejemplo la restricción de importaciones el encarecimiento del dólar tarjeta pero no fue suficiente y te digo más ayer por ejemplo hubo llamados al mercado a los agentes de bolsa para que aflojen con las operaciones del contado con liquidación que es lo que empezaron a recurrir más las empresas en las últimas semanas justamente a partir del cepo a las importaciones entonces lo que están viendo los analistas es que bueno esta suba del contado con liquidación va también a traducirse en los precios y el gobierno necesita mostrar una señal de estabilización bueno veremos qué resultado trae todo esto Juanma querido la seguimos en la semana les mando un abrazo y que estén bien abrazo enorme Juan Manuel Barca nuestro columnista en economía 11 y 28 en la mañana en la trinchera en la trinchera tenemos barricada de información donde la noticia es segura la trinchera con la conducción de Gustavo Tubio de lunes a viernes de 10 a 12 por ecomedios.com y AM1220 si sentís que necesitas tranquilidad paz alegría comidas ricas solcito río te hace falta Tigre estas vacaciones de invierno vení a disfrutar Tigre Municipio recorré lugares únicos a los que siempre querrás volver disfruta de las vistas más privilegiadas respirá el aire de nuestras montañas y valles y descubrí nuestros sabores vení a Tucumán te esperamos gobierno de Tucumán Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país en Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios informate en lanús lanús.gov.ar lanús nos une yo inventé la ruta del brindis y comienza acá en San Juan con este pistacho que ya es parte de la ruta del brindis salud conoce más en origensanjuan.com.ar San Juan Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gob.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad Invertir ahora es fácil cómodo y seguro Bájate nuestra App Balance Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos Cambia tu forma de ahorrar Balance Full Investment House Si se trata de armar un equipo en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos Si somos un montón y todos tenemos algo en común siempre vamos para adelante Soy Diego Valenzuela Intendente y estoy orgulloso de ser parte de este equipo Municipalidad de 3 de febrero Auspicio Shell Argentina Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país Tu Barrio Recicla Desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas Tu Barrio Recicla Participá llevando tus reciclables separados limpios y secos Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost Consultá el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar barra reciclado Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos Intendencia Menéndez Rosario Activa el modo Vacaciones Durante todo el mes vení con tu familia a disfrutar de las actividades culturales de la ciudad Carpas en los 6 distritos de la ciudad con talleres música y juegos gratuitos la obra teatral Gregorio el Zanahoria en el Teatro la Comedia Vacaciones en la peatonal con circo juegos y más sorpresas Además el tríptico de la infancia los museos el complejo astronómico y las bibliotecas se suman a esta agenda Mira todo lo que podés hacer en rosario.gov.ar barra cultura ¿Listos para entrar en modo vacaciones? Municipalidad de Rosario Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López No es necesario estar en el campo para sembrar En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzo solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor Todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta En estas vacaciones desconectate para recargar energías en lugares únicos Jujuy Energía Viva Gobierno de Jujuy Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género También ofrece asesoramiento profesional acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez En San Martín no estás sola podemos ayudarte ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días 11 y 34 en la mañana y nos vamos a dar el gusto grande en este programa de invitar a un amigo hoy es el día del amigo Así es Y estábamos pensando bueno ¿A quién podemos llamar? ¿No? Y se nos ocurrió llamarlo a él por varias razones A ver primero porque es parte fundamental de este programa hacíamos un programa juntos los sábados y ahora justamente hacerlo de lunes a viernes para él es complicado producto de su agenda y su actividad pero es una parte importante es miembro activo de esta trinchera Estamos hablando de Rodrigo Fernández Madero un gran amigo un hermano de la vida No digo a ver nada llamamos a un amigo para hablar con un amigo no solamente un amigo Rodrigo Fernández Madero debe ser el tipo con más cantidad de amigos en la vida es enorme la cantidad él tiene presente a cada uno de esos millones de amigos que tiene sabe nombre apellido segundo nombre casado con quién qué hijos tiene tiene una cabeza enorme producto de que es un cabezón pero digo Madero tiene digamos le da tiempo le da energía a sus amigos y ha llevado ese carisma porque es muy simpático es muy gracioso ha llevado ese carisma a la actividad profesional que también me parece muy llamativo es el director general de Open Group es una de las consultoras en comunicación más importantes de la Argentina y ha trabajado mucho Rodrigo esto de la empatía de comunicar desde la empatía desde la buena onda por eso nos parecía el personaje clave insisto vamos a hablar para Raúl y para mí además de un amigo es como un hermano o sea digo básicamente estamos hablando de un tipo al que queremos mucho pero digo es importante pensar en la importancia de comunicar con buena onda con buena energía con buena vibra y no solamente comunicar como una actividad sino vivir vivir con buena energía esto es realmente muy importante bueno no llores gordo porque ya Raúl vamos a poner a Rodrigo y ya lloras de emoción sonso ¿Cómo va Rodrigo Fernández Madero? buen día ¿Pero cómo les va? qué lindo saludarlos feliz día ¿Cómo van? muy bien muy bien te escucho un poquito un poquito lejos ¿Me escuchan bien? ahora un poquito mejor ahora un poquito mejor al principio ¿Ahora? ahora sí ahora sí bueno primero feliz día feliz día a ambos queridos amigos feliz día querido bueno para vos la pregunta lógica ¿qué significa digamos la amistad para vos? para un tipo como vos que que lleva la amistad hasta en los planos laborales o sea vive de la amistad a las 24 horas y la amistad la amistad es la amistad es todo la amistad yo creo que es o sea no se puede vivir sin amigos me parece ¿no? que es algo que es fundamental es yo creo que es la relación de amor realmente más pura ¿no? sin quitarle por supuesto el valor que tiene la relación de pareja pero bueno no porque sea mejor o peor digo más pura porque porque uno no está esperando es realmente no está esperando del otro enseguida sino el hecho de saber que el amigo está a uno ya lo planifica ¿no? no es que a uno el amigo le está exigiendo y en cambio la amistad en relación de pareja es una belleza yo tengo que cumplir 25 años de casado 7 de novio es distinto ¿no? es distinto porque es uno que tiene que realmente regar día a día la relación de pareja yo digo que la amistad no ¿no? pero la amistad es algo como más libre como más simple como menos demandante no por esto hay que descuidarla ¿no? o sea creo que tiene que haber un fin y equilibrio pero la amistad es otra cosa vos te olvidaste de un amigo perdón y ahí sigue la cosa adelante este claro nuestras parejas fueron amigas en un momento pero después claro como vos bien señalás después ya no es que se desvirtúa ya es otra cosa ¿no? es compañía es pareja es amor va por otro lado es distinto no es mejor ni peor es muy distinto pero por eso hablo de esa pureza y me refiero de la pureza en el sentido de que no estamos esperando nada a cambio ¿no? sino que es la amistad en sí y ya y a compartir y a vivir a estar y sobre todo la amistad es muy fuerte al momento de que uno está pasándola mal ¿no? este se divierte por supuesto la amistad es un buen asado un buen vino y matarnos la risa por supuesto y es clave porque eso riega la amistad es una cosa de buen vino pero digo la amistad en los momentos en los momentos duros yo tuve la posibilidad hace catorce años tuve un accidente autocomplicado y ahí los amigos fueron fueron mi red fueron mi sostén fueron todo estuvieron al pie del cañón durante meses de la recuperación mía de mi familia y la verdad que yo sí yo le rindo le rindo un culto inmenso para mí es muy muy pero muy importante y bueno por la personalidad que Dios me ha dado sí conozco mucha gente tengo muchos amigos claramente cuando es el día del amigo el día de mi cumpleaños que pasa cinco días son días lindos pero estresantes al mismo tiempo te llama todo el mundo te explota el teléfono imposible comunicarse con Rodrigo Fernández Madero en esos días son días que yo debería irme de retirar el trito del trito para mi familia claro exactamente bueno hablando de amistad te va a saludar otro amigo que llora porque viste por más que te vea a seguir y demás él llora porque es así es llorón es hermoso vos sabés cómo es Raúl Ovasquez es así sensible bueno ahí te quiere saludar cómo le va amigo querido es un placer Fernando Madero Fernando Madero Fernando Madero ¿Quién es Manolo o Raúl Ovasquez? el hijo de Manolo el hijo de Manolo ¿cómo estás? gracias hermano gracias que lindo vos sabés que hablando de la comunicación y bueno esta cuestión que tiene que ver que seas presidente de una empresa de comunicación muy importante y que tu hijo sea referente en este momento me acordaba de dos cosas la primera tiene que ver con lo que todos sabemos ¿no? esto que Fontana Rosa dijo alguna vez respecto de sus hijos le preguntaron ¿qué quería para sus hijos? y Fontana Rosa respondió me gustaría que cuando sus amigos le voy a venir sonrían usted es una de esas personas que cuando usted viene los amigos sonreímos y creo que es lo mejor que creo que debería contárselo a tu papá eso como para que tu viejo se quede tranquilo pero al mismo tiempo eso también está bueno bueno digno hijo su padre o sea su padre fue también un cultor y lo es un cultor maravilloso de la mitad la verdad que mi viejo que está entre nosotros pero bueno tiene esa esa enfermedad maldita que es el Alzheimer así que ya no no registra algunas cosas pero bueno pero está gracias a nosotros él toda su vida le vendía culto a la mitad conoció un montón de gente siempre era siempre era motivo de alegría de dónde él estaba y etcétera y ustedes lo conocían este así que si 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 es así es así pero al mismo tiempo me parece que está bueno que nos cuentes y le cuentes a la gente que además de tu labor profesional de generar y de ser un buen vocero para un montón de empresas también sos vocero de uno de los mejores no de uno de los mejores de un mejor amigo que podamos tener digamos yo gracias a vos y a gente como Gustavo y a un par más he conocido a un mejor amigo que se llama Juan Carlos Jesucristo y este nada eso también hace 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 a los valores que manejás Juan Carlos Jesucristo de Nazaret pues tenía dos actividades exactamente a ver qué decirte qué decirte de del KIA la verdad que a mí me atravesó el alma y el corazón hace muchísimos años 35 35 años yo tenía 16 acabo de confesión de 23 y la verdad que el día que yo conocí a Jesús que fue un material espiritual de los 16 años como decía a partir de ahí mi corazón cambió mi mirada cambió porque mi mirada empezó a tener una visión distinta con los anteojos de Dios más se sabe que desde esa edad hasta ahora uno puede ir teniendo bajones subidas mesetas etc pero ya la vida es otra y ya como como dice un gran amigo común este a partir de que lo conoces a Jesús no te podés hacer elegir decía otro término pero como no es radial sí claro pero realmente no te podés hacer elegir pero te podés elegir para tu propio bien y para la vida de nosotros si yo conozco algo a alguien que me hace feliz y que ha sentido mi vida no puedo dejar de compartirlo y no puedo peregrinar peregrinarlo solo sino sumar más peregrinos a este camino maravilloso que la vida con él es distinta te pase lo que te pase el problema que comentaba recién la acción que todos esos meses fueron complicados sin Dios hubiesen sido meses lúgures sin esperanza con miedo con tristeza para qué por 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 qué eso porque Dios y siempre vuelve la amistad siempre vuelve la amistad y siempre vuelve la amistad insisto con esto la vida tiene subidas bajadas piedras también tiene llanos momentos donde uno puede ir más rápidamente y hay momentos donde obviamente hay que parar un poco la moto bajar y caminar pero digo en todos esos momentos y vos es un cultor de eso insisto con el tema de tener mirar al costado y ver los amigos que te acompañan mirar al otro costado ver la familia que te acompaña pero digo y también mirar mirar para atrás y darse cuenta que los valores que uno ha defendido que ha construido también son importantes para básicamente Rodri vivir una vida en paz y felicidad que es el objetivo de la vida vivir alegre sonriendo pero no por una sonrisa forzada armada sino porque sale de adentro cuando uno vive en paz y en alegría y esto es importante y los valores son importantes también mantenerlos y defenderlos para llegar a eso a una vida sana plena y de luz exactamente y creo que la mejor red para amplificar estos valores y esta vida con el peligro son los amigos disculpan la comunidad de entretiempo de la cual formamos parte los tres muchísima gente más es un espacio de amigos pero que en vez de tener en común incapaz un equipo de fútbol un asado que después lo hay también obvio pero el denominador común de todos es la vida con Jesús es eso es el amor de Cristo y eso nos hace hermanos en Cristo amigos en Cristo que es muy distinto al amigo de toda la vida repito no es mejor ni peor es distinto vos quizás con el amigo en Cristo con el amigo en Cristo compartís cosas y que capaz no lo compartís con un amigo de 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 y son y son y son y capaz es un amigo de 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 y tener la posibilidad de compartir eso no es la verdad que es una maravilla y la verdad que las cosas es una cosa que puede Dios no hay amor más grande que dar la vida por los amigos creo que es eso pues es que vamos a explicarle a la gente básicamente muy rápido que es Entretiempo Entretiempo es una comunidad que organiza retiros espirituales en la mitad de la vida hay para hombres para mujeres también hay para para gente grande ahora este y bueno es bajar la pelota un poquito en un determinado momento y pensar y pensar en en las cosas importantes de la vida por supuesto con la mirada religiosa pero bajar un poquito y salir de salud que se le ocurrió a Rodrigo Fernández Madero hace ya muchos años junto a un pequeño grupo de gente que eran cuánto el Entretiempo uno eran siete ocho no fueron éramos siete siete en el equipo seis laicos y un sacerdote bueno eso fue en el año dos mil dos mil veinte años veinte años y hoy qué cantidad de gente tiene Entretiempo esto que fundaste en ese día imposible saber no sé es posible capaz capaz Raúl es algo que yo que está en la parte no mirá básicamente en la página de Facebook ya ha llegado más de cuatro mil y está está anotado en la página el veinte por ciento de la gente que lo hizo o el treinta no más así que imaginate y eso solo en Capital digamos es una obra inmensa que a mí particularmente bueno me cambió la vida pero eso es otro tema a mí me gusta mucho yo era de las personas que no no es que no creía en la amistad sino que le daba un valor demasiado demasiado fuerte y decía que tenía uno o dos amigos nada más en la vida y a partir de la relación con con Rodrigo le digo Rodrigo pero me sale cabe así que es el cabe a partir de la relación con el Javi no sé por qué le decimos cabezón ¿sabes qué pasa? no vamos a entender bien es de hombros chicos no es cabezón es de hombros chiquitos puede ser puede ser que sea una cuestión de hombros sí 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 a partir de mi relación con él y con la gente que me llevó a entre tiempo entendí que la amistad que uno puede ser amigo de cuatrocientas personas a lo largo de la vida ¿entendés? y eso es una riqueza muy grande que me lleva la verdad que me acuerdo cuando cumplí cincuenta años acá en el estado vinieron dos dos grandes amigos y me dijeron mira queremos organizarte tu fiesta de cumpleaños como a vos te gustaría pero tenés tantos amigos que si lo haces vos y lo haces vos y lo pagás vos te vas a fundir y bueno nada hicimos un formato interesante que la gente no es de regalar con la camisa un par de media en ocasión silla o que sea que cada uno ponía lo que quería hicimos una riqueza entre todos y fueron setecientos cincuenta personas impresionante quedaba gente afuera y esto no lo digo como para agrandarte ni mucho menos pero bueno la vida es así es como se dio no 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 yo que sé yo lo que hice fue terminar de la vida nomás y la verdad que está bueno y yo y yo realmente intento ser un buen amigo de cada uno quizás en los momentos de los festejos que tengo que explicar y no puedo estar todo ahí cuando puede saltar un poco más la vista pero si no realmente intento ser con cada uno tengo realmente una historia que me identifica que nos une y que nos hace amigos y eso lo regala Jesús porque gran parte de ellos comparto la vida en Cristo con otros no porque por supuesto tengo los cabidos de la facultad por ejemplo pero después de tantos años ya viviendo esto ellos ya saben que yo vivo esto y de alguna manera ellos toman como soy yo y como lo vivo yo de la manera que lo vivo yo y lo hacen que algunos lo celebran también por más que ellos no lo vivan y eso está bueno porque uno de alguna manera va compartiendo el gran banquete que ellos nos invitan a vivir y por lo menos las viajas quedan y alguna vez yo quiero eso y alguna vez yo me dijo era bien que te había invitado muchas veces yo me lo ando más acertado y después yo quiero eso de lo que tomás vos y los valores de la amistad que trascienden los tiempos le cuento a la gente con Rodrigo fuimos compañeros de colegio hace millones de años en el colegio de la Salle y hablando de eso vos fíjate gente que quizás no vemos tan seguido pero uno sabe que está del otro lado nos está llamando me acaba de avisar producción Juan Petracchi por ejemplo entre tanta gente que está del otro lado gente que quizás hace muchos años que uno no ve y se emocionan porque nos escucha charlar entre nosotros y digo qué lindo es eso saber que hay tantos hermanos pensando positivamente es muy fuerte vos sabés que me parece que Rodrigo puede ayudarnos nos puede quitar un poco de trabajo porque uno se pone también a saludar a un montón de gente y es un laburo como decía él tiene un montón de gente a la que seguramente tienes que saludar y va a saludar yo le propongo a Rodrigo que cada vez que responda un mensaje el día de hoy o él mande ponga entre paréntesis abajo y de Gustavo y Raúl también saludos bueno hermanito querido eso te queremos bueno chicos la verdad que una alegría gracias un honor para mí cuando me llamó me llamó Gustavo de la producción este doctor ayer para decir Matías 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 Gustavo sos bueno exacto por ahora me llamó Matías 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 de la producción y me dijo bueno para el programa de Gustavo de ser el amigo nada un honor para mí un regalo enorme así que gracias hermanito te queremos te queremos bueno un abrazo grande los quiero y que Dios los bendiga chao igualmente bueno ahí lo teníamos a Rodrigo Fernández Madero el director de Open Group insisto una de las consultoras en comunicación más importante de la Argentina con más de un millón de amigos yo creo que le ganó a Roberto Carlos él superó esa métrica de Roberto Carlos con un millón de amigos 11 y 53 en la mañana dale we got the refugee camp conspiracy theory why yeah why you're just too good to be true can't take my eyes off for you you be like heaven to touch I wanna hold you so much and long last love has arrived and I thank God I'm alive you're just too good to be true can't take my eyes off for you I want to pardon the way that I stand there's nothing else to compare the sight of you leads me weak there are no words that to speak but if you feel like I feel please let me know that it's real you're just too good to be true can't take my eyes off for you I need you baby if it's quite alright I need you baby to warm the lonely night I love you baby trust in me when I say ok la trinchera AM 1220 llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia a tasa fija y con la cuota más baja del mercado gestionalo 100% online desde VIP de manera rápida y segura ACBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña en la trinchera en Provincia ART estamos donde vos estás con tu PyME estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan ingresá a provinciaart.com.ar barra Pymes cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo provincia superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos llamar 0806-668400 www.argentina.gov.ar barra SSN número de descripción 0621 muy bien 11 y 55 y claro empiezan a aparecer los amigos que nos están escuchando del otro lado que siempre están como Marcelito Villa un fenómeno lo queremos lo queremos tanto a Marcelo tanto 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 gran tipo y dentro de ese pequeñísimo grupo de la política sana de este país este nombre que se ha dedicado a la política pero es uno de los pocos sanos por lo menos que yo conozco un beso un beso grande para él y para el resto hay un montón del otro lado 11 y 56 la bienvenida Mariana Leyva nuestra columnista en finanzas hola Mariana ¿cómo va? buen día feliz día también un feliz día para ustedes hola ahora sí ahí te estamos escuchando bien ahí está perfecto ahora sí ahora sí los números del día ¿cómo venimos? el número de amiga el número de amiga bueno la cotización en ese momento el dólar solidario está cotizando con una suba de 12 centavos a 224 pesos con 65 el dólar turista también sube 12 centavos a 238 con 26 el dólar bursátil sube 0,4% se ubican las 304 pesos con 90 centavos y el dólar blue sigue convulsionado en este momento la mayoría de las cuevas lo dan a 301 pesos pero alguna ya lo está ofreciendo a 307 pesos con lo cual si lo mantenemos en el valor del cierre pasado que subió 10 pesos está en 301 pero si lo tomamos como referencia este número 307 ya está subiendo en el inicio de la rueda 6 pesos ¿vos te acordás cuando renunció el ministro anterior de economía ¿cuánto estaba en julio va aumentando un 63 pesos que es el mayor avance del año no tengo presente la fecha exacta que renunció Martín Guzmán pero lo que sí te puedo decir como referencia es que desde que se anunció la semana pasada que fue la semana siguiente a la asunción de Batakis el dólar ya está subiendo 18 pesos desde que se anunciaron estas medidas ¿te acordás del dólar turista que empezó a cotizar con una suba del anticipo? ahí desde ahí ya sube 18 pesos y en julio está subiendo 63 pesos así que desde la salida de Guzmán que fue más o menos por ella al principio de mes debe haber sido la primera semana del mes no me recuerdo bien ahora exactamente pero ya estamos hablando de que en el mes sube 63 pesos ahora mi papá tiene 89 años y está escuchando en este momento y todavía dijo por más que los políticos te digan otra cosa vos compra dólares porque es lo único que funciona ahora ¿cómo le explico que no tiene razón? 89 años funciona claro sí 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 totalmente es lo que es lo que es lo que estamos observando estamos observando cada mediodía nos tirás un número y decimos todos que va a recibir pero en definitiva lo que nos estás diciendo es que cada día valemos menos eso es tremendo sí exactamente sí exactamente mirá acá estoy confirmando Martín Guzmán renunció el 3 de julio con lo cual podríamos contar casi la totalidad de suba de este mes que es 63 pesos es lo que avanzó el Blue desde que salió Guzmán del Ministerio de Economía a partir de la pregunta que me hacías hace un momento qué bárbaro bueno amiga ¿tenés algo más en el tintero? sí comentarte nada más la bolsa que cae 0,7% se ubica en las 106.472 unidades los bonos que están cayéndolos en dólares hasta 1,6% y para cerrar estemos atentos porque hay algunos indicios de que se puede llegar a implementar un dólar diferenciado para turistas los turistas que llegan a Argentina está creciendo el turismo pero en general van a vender sus dólares al mercado informal bueno mañana se reúne Batakis con su equipo y podría haber anuncios de alguna medida para fomentar que los turistas que lleguen a la Argentina depositen dejen sus dólares en el circuito formal pero si querés lo hablamos mañana dale perfecto gracias Mariana todavía se estará preguntando Mariana que es un tintero yo después te explico frase de señor grande usted no me dé bolilla abrazo chau chau te mando un beso grande Mariana Leiva nuestra columnista en finanzas las 12 de mediodía Raulito las 12 eran mi amigo hay que irse hay que irse chau chau hasta mañana a las 10 en la trinchera como siempre chau chau feliz día del amigo ACBC cumple 10 años barra SSN número de descripción 0621 un beso grande no 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 La lluvia me acompaña en casa, un café y un cigarrito pa' estar bien Y tú estás aún dormida en la cama y yo voy a ver quién pasa en la ventana Escribir, tengo que escribir a mi hermana Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios